Si no quiero ser feliz, si me quieres tuya es mi vida Yo no puedo vivir sin ti, si eres lo mejor de mis días Pero entiéndeme si debes marcharte Yo te esperaré si nunca me olvidas Si eres para mi lo más importante La bendición que Dios mandó a mi vida Contigo quiero vivir enamorado Nunca te olvides de mi, estoy amando Si eres para mi lo más importante La bendición que Dios mandó a mi vida Si eres para mi lo más importante La bendición que Dios mandó a mi vida ¡Vamos compadre, verso! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Van y Díaz y Gonzalo Beltrán! ¡Ven de Oacha! Yonel Araque, Iván Ibañez y Pedrerías Cortés Para los niños, Andrés Felipe, Viviana, Jaime y Emerson Daniel Con cariño ¡Oye, Oscar Machado y Sandra Laza! ¡En mi lindo San Juan! Y este es el ritmo que le gusta A mi compadre Jesús Antonio López y Jairo Suárez Julio Díaz y Alex Eduardo ¡El concierto que gusta! Cuando me enamoré de ti, recuerdo que muchos decían Que solo podía ser así, porque para mí eres muy niña Pero lo que siento porque es tan grande En mi vida eres toda mi alegría Si eres para mí lo más importante Lo mejor que Dios me mandó a mi vida Contigo quiero vivir enamorado Nunca te olvides de mí Te estoy amando Si eres para mí lo más importante Lo mejor que Dios me mandó a mi vida Si eres para mí lo más importante Si eres para mí lo más importante La bendición que Dios mandó a mi vida Néstor Rosa Néstor Gálvez Y Miguel Luzgadell ¡No, ven! Tres de la Cielo 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 de la Ciel